Yo soy Santiago, no soy ni culpable ni inocente, soy solo un cliente de esta sociedad, infernal, celestial. No sé distinguir entre el bien y el mal, unos dicen que es así, otros dicen que es ambiguo. Yo creo en la convivisión de los antiguos, en los ríos, en los mares, en los bosques, en los montes, en las lagunas, en las dunas, en la puna y en mi runas. En las gemas, en mis temas, en la arena, en mi cena, en mi odio, en mi amor, en mi alegría, en mi pena. Así es, así será. Amén. Amén. Amén por sobre todas las cosas. Aménse. Cuando me preguntan cómo es Santiago, lo primero que me sale es decir es mágico. Santiago es luz. No dejemos que esa luz se apague. Lo amo muchísimo. Para mí es ardilla. Así le puse. Y les agradezco profundamente y sobre todo a Quique Estelita, a la abuela, a las primas que están allá, que están siempre con nosotros, a Andrea y a Sergio, que cada día de su vida están poniendo el cuerpo y el alma para que Santiago aparezca. ¡Te amo, ardilla! ¡Te amo, Santiago! ¡Te amo, Santiago! La familia no colaboraba. Siempre nos victimizaron a toda la familia. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, a la comunidad mapuche en especial, a todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón.